Yo perdí a mi amor, pero ella cuando volvió Me escribió una carta diciendo que me necesitan Y si vuelve a cantar, será un momento muy gracioso Mi dulce amor, hoy que usted la trataba muy mal Y yo pienso que su linda apariencia no le funcionó Y lo único que puedo decir, una linda apariencia no lo es todo Sí, 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 sí Te digo rin, chiquiche Te digo rin, chiquiche Mi pequeño amor dijo que ahora se va a quedar Y yo le pregunté por qué, por qué no le importó perderme Y ahora no me va a dejar hasta el día de su muerte Y ahora no me va a dejar hasta el día de su muerte Y ahora no me va a dejar hasta el día de su muerte Y ahora no me va a dejar hasta el día de su muerte Gracias por ver el video.